Avances, logros y proyecciones de la Universidad de la Gran Colombia Armenia en UGCA te acredita. La Escuela de Negocios de la Universidad de la Gran Colombia Seccional Armenia facilitó un espacio académico mediante el cual buscaba socializar las fortalezas y virtudes de la Alianza del Pacífico para el eje cafetero y para nuestro país. Fundamentalmente es sensibilizar a los estudiantes, a los docentes, lo que significa este proceso tan importante que está viviendo el país en su relacionamiento con el mundo, en especial con los países vecinos, México, Perú, Chile, en el proceso de relacionamiento con la zona de mayor crecimiento que es Asia-Pacífico. Sin lugar a dudas creo que es una responsabilidad y compromiso de las universidades el exponer y el presentar a su cuerpo docente y estudiantes lo que significa esto para el país. A veces relacionamos este tipo de procesos con puramente políticos, pero tienen unas implicaciones económicas, incluso a nivel de conocimiento y intercambio de experiencias que tienen un impacto directo en lo que vamos a hacer todos y lo que estamos haciendo nosotros ahorita y en el futuro. Así que creo que es necesario que se hagan este tipo de eventos y de espacios que faciliten el acceso a la información, porque a veces por falta de conocimiento se pierden oportunidades. Creo que el momento que está viviendo nuestro país en su proceso de internacionalización tiene muy pocas posibilidades y espacios y este se convierte en uno de los más reales, más prácticos y en el corto plazo de mayor resultado. Por eso creo que para Colombia es una oportunidad única y si me atrevo a decir que casi la última que tenemos en el relacionamiento con la parte de mayor crecimiento, inversión y comercio del mundo que se llama Asia-Pacífico. Creo que es ofrecerle herramientas a los estudiantes para que participen y los utilicen. Ya la alianza tiene claramente diseñados unos mecanismos a nivel de voluntariado, a nivel de becas, a nivel de procesos de investigación directamente diseñados y exclusivamente diseñados para directivos, estudiantes, maestros, profesores. Ya existen, ya se están utilizando y creo que es responsabilidad de la universidad y en este momento de la Gran Colombia por exponerlo y presentarlos a los posibles interesados. Avances, logros y proyecciones de la Universidad de la Gran Colombia Armenia en UGCA te acredita.